¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Es un gusto saludarles desde nuestro edificio aquí en la capital de Michoacán. Han transcurrido ya las primeras cinco horas de este proceso electoral, de esta jornada provincial en la que se renuevan los distintos cargos, los maestros de la región más importantes que se vive en México. La Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados en Michoacán, se renuevan el Congreso del Estado y los juntamientos. Es una elección por su sola, una de las más grandes en la nueva era en estos tiempos, por lo que es importante que en este primer corte le compartamos cómo vamos, cómo va Michoacán, cómo va México. A este corte de las primeras cinco horas podría compartirle, y seguramente usted en las redes sociales, que hay una alta participación de los electores. Vemos en los distintos espacios, en las distintas casillas, que hay una participación altísima de personas, y esto habla justamente de que podríamos estar poniendo ese 50% de participación del electorado en esta jornada. Esto que significa también que podríamos contar con una elección mucho más competida. Esto luego de que justamente eleva la cantidad de votos y, por supuesto, la competencia entre los mismos. A nivel nacional, Claudia Schoelbao, Sanchi Alves, Jorge Álvarez Maynes ya han sufrajado, ya han emitido su voto, y, bueno, el proceso electoral transcurre sin contratiempos, excepto los dos rojos graves que se han registrado tanto en Querétaro como en Puebla, donde se han registrado con actos con grupos armados, grupos de personas encapuchadas que han provocado vandalismo durante esta forma electoral. En Michoacán, a excepción de lo que ocurrió en Jacona, donde también personas no identificadas se llevaron una cantidad importante boleta. Se habla de 6 mil boletas, las que se robaron de este centro de votación y que, pues, esto impedirá que por lo menos 6 mil personas puedan emitir su voto para la presidencia municipal. En la capital del estado, aquí en Morelia, ya los candidatos han emitido su voto. Lo han hecho ya en distintos espacios, en distintos horarios. Los candidatos a la presidencia municipal a diputados locales, a diputados federales y también ya lo han hecho la mayoría de los candidatos al Senado. De esta forma, pues, está avanzando el proceso electoral en el que, pues, insisto, vamos a mantenerle con distintos espacios informativos, distintos cortes, un resumen de lo más importante que está ocurriendo. Insisto, aquí en la capital michoacana, pues, ya los candidatos a la presidencia municipal, todos han emitido su voto desde sus distintos centros de votación. Han llamado a la población a que salgan a votar. Recuerde que hasta las 6 de la tarde podré emitir su voto. Habrá que decir también que las casillas especiales, que es en donde votan aquellas personas que están aquí en Morelia, pero que radican más bien su credencial de elector, está de otro municipio, pueden acudir. Sin embargo, habrá que decirle también que en estas casillas, en estos centros de votación, las islas son larguísimas. En el aeropuerto, en la terminal de autobuses, en el centro de convenciones, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad, también hay votación para personas con INE que no sea de Morelia y que podrán participar para votar por presidencia de la República y senadorías. Así es que la participación de ustedes es muy importante. El corte que hasta este momento el Instituto Electoral de Michoacán ha emitido es que no hay mayor contratiempo. Se lleva a cabo la jornada electoral. Se prevé, insisto, que la participación sea mayor al 50 por ciento. Y así lo hemos visto en los distintos centros de votación en donde hemos notado que las filas son enormes. Habrá que decir también que hay una mala organización en algunos centros de votación y algunas de las razones es la falta de capacitación para quienes están al frente de las casillas. Y es que no solo hubo retrasos en la instalación de las mismas, sino también no ha habido la información suficiente para que permitan a los electores emitir su voto sin ningún contratiempo. Toda la información usted también podrá seguirla a través de www.lavosdemichoacán.com.mx y nuestras redes sociales. Recuerde que en WhatsApp usted también puede seguir nuestro canal a través de esta red social de manera inmediata. Va a estar siguiendo todos los detalles de esta elección. Vamos a regresar con un corte más para mantenerle informado de lo que está ocurriendo. Habrá que decir también que en algunos municipios están reportando que grupos de crimen organizado están amenazando a la población a votar por determinada o determinado candidato. Así es que, o más bien vetando a ciertos candidatos. De estos reportes también se han ya analizado a través del centro de mando que fue instalado hace unos días entre el gobierno del Estado, el gobierno federal, a través de las distintas corporaciones que están a cargo de la seguridad. Hay más de 9 mil elementos policiales desplegados en todo el Estado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil, las policías municipales del Estado y también la Fiscalía General de la República, así como la Fiscalía General del Estado. Recuerde que usted no tiene la obligación de tomarle una fotografía a su boleta para comprobar que votó por determinado candidato. Quien lo haga está coaccionando el voto y esto es un delito electoral que usted tiene que denunciar. Nadie le puede condicionar su voto. Usted lo puede hacer de manera libre y en donde ocurran estos casos la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales está activa, revisando justamente que no ocurran estas incidencias y cuando ocurran, tenerlas registradas a fin de actuar. El cometer un delito electoral es un delito grave que ameritaría prisión. Por lo tanto, pues absténganse en estas alturas de la jornada electoral a intentar coaccionar el voto. En este momento seguramente la narrativa de la elección de las campañas ha concluido y la cancha está lista para que los electores acudan a votar y de esta forma se conozca el nombre de quienes gobernarán el país, las cámaras tanto de diputados como de senadores y los distintos ayuntamientos. Aquí en Morelia la presidencia municipal está pues entre seis candidatos. Habrá que decirle que los candidatos que están en la contienda municipal pues son Alfonso Martínez Alcázar, Carlos Torres Piña, René Valencia Reyes, Gisela Vázquez Alaniz, Héctor Ayala Morales, también está Gilberto Pizarro y bueno, ellos son los candidatos que están solicitando su voto y pues bueno, la jornada electoral ya está, ellos ya han participado, a nivel nacional Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y también Jorge Álvarez Maínez ya han emitido sus votos. Y bueno, les seguiremos informando para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre. ¡Qué mucho!